Hola, en este vídeo vamos a ver la configuración de la conmutación por error para el servicio de HCP. Lo que vamos a hacer es involucrar dos servidores de HCP con sus ámbitos y vamos a establecer una réplica de forma que cada uno de ellos pueda actuar como redundante del otro. En el caso de que haya fallo en uno de los servidores, el otro pueda seguir dando servicio. Fijaos, el escenario que vamos a dibujar va a ser similar a este. Vamos a tener una red, en este caso la hemos llamado red verde. En esta red tendremos una serie de equipos, son estaciones de trabajo, que van a recibir su dirección IP a través del servicio de HCP. Y vamos a tener un servidor de HCP donde hemos generado un ámbito para esa red, para la red verde. De manera que cuando los usuarios necesiten o arranquen las máquinas y vayan a solicitar direcciones IP, este servidor de HCP se encargue de dárselas. Bien, el problema puede venir si en algún momento determinado este servidor de HCP deja de estar operativo, deja de estar funcional, tiene un fallo tanto la máquina como el propio servicio y deja de asignar esas direcciones. Podríamos tener problemas en las comunicaciones de los equipos e incluso que no pudieran acceder a sus recursos de red. Bien, lo que vamos a hacer con la conmutación por error es, sobre un segundo servidor, sobre un segundo servidor de HCP, vamos a establecer la conmutación por error de forma que ambos servidores puedan asignar direcciones dentro del mismo ámbito. Por decirlo de alguna manera, vamos a extender la aplicación de ese ámbito para que cualquiera de ellos dos pueda asignar direcciones, ¿vale? De forma que en este otro servidor tendremos un ámbito verde también. Y podremos realizar una configuración de la relación que van a tener entre ambos para que asignen porcentajes, es decir, asignar un rango de direcciones o un porcentaje de envío o de asignación de direcciones a cada uno de ellos, o en su caso, que haya uno que esté a la espera y sólo responda en el caso de que falle el primero, ¿vale? Ese será un primer entorno de lo que va a ser la configuración de tolerancia a errores que nos va a permitir configurar el servicio de HCP de Microsoft. Bien, pasamos por ello a lo que sería la configuración. Aquí vemos que tenemos un servidor de HCP, en este caso el servidor de HCP NFSRV01, ¿vale? Y tiene un ámbito creado ya que es el ámbito red verde, para la dirección 192.168.30. Este ámbito existe sólo en este servidor. Si accedemos al otro servidor de HCP que vamos a utilizar en este caso, que va a ser el servidor 2, veremos que el único ámbito que tiene actualmente es el de la 192.168.2.0 para la red azul, ¿vale? Volvemos al servidor 1 y desde el servidor 1 lo que vamos a hacer es establecer la conmutación por error para ese ámbito. Una cuestión previa, la conmutación por error funciona a nivel de ámbito, es decir, aunque se pueda configurar dentro de lo que sería la información del propio servidor, como vemos aquí, nos va a permitir seleccionar el ámbito o los ámbitos a los cuales vamos a querer aplicar esa configuración, ¿vale? Vamos a partir con el asistente, vemos que nos va a permitir establecer la conmutación por error para los ámbitos, pero en este caso sólo tiene uno, ¿no? Tenemos la opción de seleccionar uno o seleccionar los que tuviésemos, ¿vale? En este caso sólo tenemos uno para realizar esa conmutación. Servidor asociado, es el servidor de HCP, en este caso será nuestro servidor 02, sobre el cual vamos a hacer la réplica de ese ámbito. Vamos a poner NFS-SRV02, que es el nombre que tiene el servidor, podríamos ir a agregar y ver si está autorizado, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, bueno, pues ya está autorizado el servidor 02, lo seleccionamos igual. Tenemos una opción, en el caso de que hubiera habido relaciones de conmutación previas, puede recoger de nuevo toda esa configuración anterior para que sea más sencillo. Imaginemos que hemos tenido dos servidores con una configuración, posteriormente, por el motivo que sea, se ha eliminado y luego queremos volver a reconstruirla. Bien, pues ya tenemos este checkbox que nos permite utilizar la configuración anterior que habíamos tenido, ¿no? Para no tener que rellenar todos los campos. En nuestro caso lo vamos a quitar, pero bueno, si no hemos tenido esta configuración sobre este ámbito nunca nos aparecería, ¿vale? Y ahora ya vamos a definir los parámetros de la conmutación por error. En primer lugar, nombre de la relación, es decir, cómo se va a llamar la relación que estamos estableciendo. En nuestro caso nos pone un servidor origen, por decirlo de alguna manera, que es el servidor desde el cual estamos trabajando, el 01 y el servidor de destino, ¿vale? Lo vemos aquí, lo vamos a dejar así por defecto, aunque podríamos poner incluso ámbito verde, etc. Plazo máximo para clientes, una hora de manera predeterminada. Este plazo es un plazo que va a permitir que un servidor DHCP que no asignó la dirección al cliente se la renueve temporalmente. Es decir, tenemos los dos servidores funcionando. Un servidor o un servidor de ellos ha asignado una dirección a un cliente determinado y este servidor cae, deja de estar disponible. Bien, en el plazo de una hora, cuando esa máquina cliente intenta renovar su dirección porque se le ha acabado la concesión que le habían asignado, el servidor 2 puede, durante ese plazo de una hora, renovarle la concesión de la dirección anterior. Es decir, fijaos que tendríamos que el servidor 2 estaría renovando la dirección que no ha asignado él directamente al cliente, sino que se le había asignado el servidor que ya no está disponible. Pero aún así, durante ese periodo de tiempo, lo que hace es asumir que es un periodo de tiempo en el cual es posible que el servidor 1 vuelva a estar disponible de nuevo y, por tanto, lo que hace es que se la renueva. Si transcurrido este periodo de tiempo, lógicamente, el servidor 1 siguiese fuera de servicio, lo que haría ya el servidor 2 es asignar una dirección nueva, ¿no? Otra dirección, ¿vale? Modos en el que vamos a establecer la relación. Hay dos modos posibles. Equilibrio de carga y espera activa. Equilibrio de carga es el que nos ha definido el asistente por defecto, pero, fijaos, espera activa tendrá otra configuración. Volvemos a equilibrio de carga. Es el porcentaje de carga que van a utilizar cada uno de los servidores. Es decir, se van a ir distribuyendo, en este caso, tal como viene definido, al 50%. Tendríamos los dos servidores en la red, los dos servidores están escuchando peticiones y lo que hacen es ellos irse balanceando la carga. La primera petición la entregará a un servidor, la segunda petición la entregará al siguiente servidor, ¿vale? De esa manera, cada uno de ellos habría asignado el 50% de las direcciones y se puede realizar, lógicamente, modificaciones en estos porcentajes de carga, ¿vale? Si seleccionásemos la otra opción, que es la de espera activa, estamos especificando que uno de los dos servidores se va a quedar con un rol de activo, es decir, asignando direcciones y el otro se va a quedar a la espera. Solo entrará en funcionamiento en el caso de que el primero hubiera fallado, ¿vale? Y en este caso estamos definiendo, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre el servidor 1, mi servidor 1 estaría activo y el servidor asociado, que es el 2, el otro, sobre el cual estaremos trabajando o posteriormente mandaremos la configuración, le mantendremos a la espera, es decir, no vas a asignar direcciones de este rango en tanto en cuanto esté disponible el servidor 1. Y un porcentaje de reserva que se va a reservar para asignar direcciones, ¿vale? Es decir, de ese 5% el servidor activo no las asignará para que el servidor que está a la espera siempre tenga un conjunto de direcciones a la hora de asignarlos, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo de todas maneras la configuración en equilibrio de carga. Veremos que luego, dependiendo de los escenarios que tengamos de red, nos interesará mayor o menor porcentaje, etc. Intervalo de cambio de estado. Es el intervalo en el cual, si se ha detectado que el servidor 1 ha fallado, el servidor 2 asume todo el control del ámbito para asignar todas las direcciones. Es decir, entendemos que ya no está disponible, por tanto, ya no hay porcentajes ni nada por el estilo. Yo tengo que asignar todas esas direcciones. Por defecto, se define en 60 minutos, si bien es cierto que está deshabilitado. Es decir, este cambio o toma de control se haría de forma manual, ¿vale? No se haría automáticamente. Pero bueno, lo podríamos dejar definido para que sí, 60 minutos después de que el servidor 1 deje de estar disponible, el servidor 2 asume que no va a estar durante un periodo de tiempo en la red y, por tanto, toma el control de todo el ámbito. Lo dejamos por defecto. Y por último, habilitar la autenticación de mensaje. No más que un mensaje, una clave como tal, que van a intercambiar los dos servidores en el caso, en la comunicación en su relación. Aquí le vamos a establecer un password en ambos casos y continuamos con el asistente. Siguiente. Ya tenemos aquí un resumen final de cuál es la configuración que vamos a hacer y finalizamos. Y ya nos indica, bueno, pues el resultado es que ha sido todo correcto y que está correcto configurado. Cerramos, ¿vale? Y ahora ya vemos en este ámbito, a ver un momento, aquí en el ámbito, vamos a quitar este menú de aquí, vemos cómo en la relación de conmutación por error nos viene lo que utilizamos como descripción, que recordad siempre va a ser el servidor origen, el servidor destino, ¿vale? Y que nos indica que está configurado. Vamos a las propiedades del mismo y en la pestaña de conmutación por error, dentro de lo que es el ámbito, nos indicará la relación, el servidor asociado y la configuración que tenemos definida, ¿no? Si quisiéramos realizar algún tipo de modificación, lo que habría que hacer es eliminar esta relación y posteriormente volver a reconfigurarla, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Esto lo vemos en el servidor donde lo hemos configurado, pero vamos a echar un vistazo al otro servidor, es decir, al servidor 2, donde le hemos definido ese rango, ¿vale? Y vemos cómo aquí ya sí aparece la red verde, perdón, en este caso, y vamos a ver relaciones de conmutación, vamos a quitar esta ventana de la derecha para que veamos red azul ámbito que él mantenía de origen no tiene ningún tipo de relación de conmutación y la red verde sí va a mantener esa relación de conmutación, ¿vale? Con el servidor. A la hora de eliminarla, si quisiéramos eliminarla, es el asistente pero a la inversa, es decir, vamos a seleccionar el ámbito, en este caso una cuestión, lo que hacemos cuando eliminamos la relación de conmutación es eliminar la parte de ámbito del otro servidor, ¿vale? Si la mantendríamos aquí, por tanto, si yo quiero que el ámbito se mantenga en mi servidor 1, ejecuto el asistente desde el servidor 1. Desconfigurar conmutación por error, me dice que lo va a hacer en asociados, en los asociados, ¿vale? En este caso en el otro servidor y aceptamos y cerrar. Ya lo tenemos quitado, verificaríamos que no hay una relación de conmutación y si accedemos al otro servidor de nuevo y actualizamos, vemos como ya no estará disponible, ¿vale? Es una cuestión de tiempo que acaba actualizando hasta que desaparece, es decir, comunican y posteriormente finaliza esa instalación. Bien, y hasta aquí hemos visto lo que es la configuración de la conmutación por error para el servicio DHCP involucrando a dos servidores dentro de nuestra red.